Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Los invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad a seguir aprendiendo. Y por supuesto, quedándose en casa tomando todas las medidas de bioseguridad. Esa clase corresponde al 5 de octubre de 2020. Nuestra expectativa de logro. Desarrollan estrategias discursivas como escuchar, argumentar, debatir, negociar y consensuar ideas a través de la conferencia como medio de comunicación oral. Contenidos, la conferencia. Comencemos dándole respuesta a las siguientes preguntas. ¿Sabe qué es una conferencia? ¿Ha presenciado una conferencia o ha participado usted alguna vez de una conferencia? Seguramente encontraremos diversas respuestas a estas preguntas. De acuerdo a lo que ustedes hayan presenciado. Si han estado en una o si no han estado en alguna conferencia. O si saben si han estado o no han estado frente a una conferencia. Muchas veces podemos estar en cierta disertación pública sin darnos cuenta qué tipo de disertación es esta. Puede ser un debate, puede ser una conferencia, puede ser un simposio. Pero muchas veces no nos damos cuenta cuál es esta técnica. El día de hoy vamos a hablar acerca de la conferencia. ¿Y qué es una conferencia? Pues esta es una técnica extremadamente formal que permite la presentación de información completa y detallada sin interrupciones. Es imperante también decir que la conferencia es exclusiva de la comunicación oral. La finalidad es exponer, analizar y argumentar una tesis con propósito de persuadir a los oyentes con la veracidad de lo expuesto. Una conferencia es disertar, hablar frente a un determinado público, dar y exponer nuestras ideas. Un contenido de una conferencia expone opiniones personales a pequeños grupos sobre un tema tratando de informar o de divulgar acontecimientos. La persona que se dedica a exponer estos acontecimientos o a dar esta información se le llama conferencista. Y el conferencista debe ser especialista en el tema y explicar sus teorías o sus investigaciones, mientras el público está en silencio y con mucha atención, prestandole mucha atención a lo que este conferencista está hablando. Son habituales las conferencias con finalidad didáctica y sus temas pueden ser muy variados. Es decir que la conferencia no dicta un solo tema, sino que la variedad de temas es muy amplio. Porque generalmente la finalidad didáctica es decir enseñarnos algo, pero los temas pueden ser de cualquier tipo. El grupo es más reducido que en el discurso y más homogéneo. ¿Qué significa esto? Que las personas que asisten tienen una formación similar o inquietudes comunes. Puede ser que todos sean, por ejemplo, médicos y quien esté dictando la conferencia sea un investigador científico. Puede ser que todos los asistentes sean psicólogos y quien esté dictando la conferencia sea precisamente alguien que haya hecho alguna investigación de tipo psicológico. Y por eso se dice que es homogéneo y reducido porque no es para una comunidad amplia, sino que esta comunidad que va a escuchar la conferencia va a estar dirigida por los deseos que tenga de aprender de cierto tema. Hay una forma específica de cómo realizar una conferencia siguiendo estos pasos. Primero vamos a seleccionar a la persona capacitada para exponer de un tema ante el auditorio. Si vamos, esto va al par de la elección de un tema. Si es una empresa, una compañía, una institución educativa que quiere dictar una conferencia, supongamos que es una institución educativa y quiere una conferencia para padres de familia. Entonces, las personas encargadas de dicha conferencia van a buscar a una persona especializada en temas de familia, en temas educativos, entonces puede ser un psicólogo. Se busca a la persona especializada en exponer el tema ante el auditorio y luego la exposición tiene que ser clara y completa ante este auditorio. ¿Quién podrá ser ese auditorio? Pueden ser padres de familia junto con estudiantes o solo los estudiantes o también puede incluir a los maestros. Entonces, vemos acá que la exposición la hacemos de manera clara ante este auditorio del que estamos hablando. Una vez finalizada la conferencia, debe dedicarse unos minutos a preguntas y respuestas porque el público seguramente quedará con alguna duda o querrá ampliar más su conocimiento haciendo preguntas. Y el conferencista está en la obligación de contestar o despejar estas dudas al auditorio. Esto es en cuanto a la conferencia presencial. Sin embargo, en la actualidad vemos que hay un cierto auge de las conferencias virtuales. Las conferencias pueden ser virtuales o presenciales. Y en la actualidad vemos que hay un avance en cuanto a las conferencias virtuales. Pero de este tema de conferencias virtuales les hablaremos en la siguiente clase. Ahora verifiquemos qué hemos aprendido en esta clase. En la clase de hoy hemos aprendido que la conferencia se trata de una técnica de expresión oral que es formal y que permite la presentación de información completa y detallada sin interrupciones. En esta se exponen opiniones personales de un pequeño grupo sobre un tema y que su intención es informar, divulgar acontecimientos. El conferencista debe ser especialista en el tema. Para realizar una conferencia debemos seleccionar el tema, seleccionar el conferencista, exponder frente a un auditorio y dejar un espacio de tiempo para preguntas y respuestas. Veamos la tarea que van a realizar referente a este tema. Esta tarea está dividida en dos partes. En esta primera parte vamos a seleccionar un tema de su preferencia. Van a investigar sobre este tema y van a preparar una breve conferencia basada en este tema que se ha investigado. Eso es todo por este día. Recuerden que los queremos siempre estudiando desde casa. Muchas gracias por la atención brindada. Gracias. 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 Gracias.